La idea de rebajar el precio del gas. Ahí sí también tengo dudas, porque esos subsidios en los que tú dices yo bajo el precio de, por ejemplo, el gas, también me van a beneficiar a mí. En mi casa uso GLP y cuando me ponga gas natural voy a usar gas natural. Entonces, prefiero subsidiar al pobre que subsidiar el gas. Y la gran cosa pendiente en el gas, y acá también tengo una crítica al gobierno, es hacer el ducto al sur. Y para que el ducto funcione hacia el sur, requieres que te confirmen que hay gas cerca de Camisea. En realidad el lote de Petrobras, eso todavía no ha ocurrido. Como el huevo y la gallina. Como no tienes gas allá, no consigues traer a los que te van a comprar el gas al otro lado. No van a firmar contratos hasta que les digan tienes gas. Pero estás cometiendo un error bien grave, estás dejando que se disperse la industria petroquímica. Se va a utilizar el gas tanto como insumo como como fuente de energía para hacer fertilizantes, resinas, plásticos inclusive. Y haciendo plásticos y resinas puedes añadir muchísimo valor. Puedes empezar a ponerle partes a autos que importas. Puedes empezar a ponerle partes a autos que ensamblas para exportar. O sea, un montón de empleo. Entonces tienes en Pisco, en Hilo y en Matarani diferentes proyectos de petroquímica. Ponlos en un solo sitio. En mi opinión no es ni en Pisco, ni en Hilo, ni en Matarani, sino en Marcona. Que al lado de Marcona tienes la fábrica de... Vas a podrías hacer una planta de hierro esponja. Y el hierro de estos chinos medios bravos de la Shogun, añadirle más valor, utilizar mucha energía. Además metes la petroquímica de fertilizantes, metes la petroquímica de resinas y de plásticos. Y de pronto ya tienes el tubo financiado. Oye Pau, Pablo se cae. Pero el Estado no puede decir 400 millones de dólares de los recursos del Estado para echar a andar el ducto. No sean pica piedra. O sea, de nuevo, que contraten un buen asesor y que hagan un contrato mejor hecho. Fuerza en sí la petroquímica concentrarse y sale el tubo y no tienes que prender un sol de los peruanos. ¿Por qué tienes el apicero ahí en el medio? No tengo bolsillo. No tiene bolsillo. Ah, es que no se ve por acá tenemos la bandera tirata. Eso no deja ver la falta de bolsillo. Es la austeridad también, ¿no? Estas caminas son más baratas que una que tiene bolsillo. Mejor que te rompan el bolsillo que la mano. ¿Qué va a pasar con el dólar? El dólar es que... Está cayendo. Pero lo paradójico es que el euro debería estar peor, ¿no? Bueno, esa es otra pregunta. ¿Qué va a pasar con el euro? Entonces, al final, países como el franco suizo le tuvieron que poner un tope porque si no, no paraba de moverse, ¿no? El sol de oro se iba a quedar corto. Va a ser como la libra el sol. Va a ser ultra sólido. No, el dólar va a bajar, el euro va a bajar. La gente que ahorra, como siempre, la recomendación es la misma. Ahorran en soles, ¿no? Ahorran en soles. Puede haber un poquito de subida, el tipo de cambio en medio de la crisis, pero no va a ser pues nada. Y el central tiene muchísima capacidad de... ¿Hasta cuánto podría bajar? No, nada. El dólar acá, es que el central tampoco lo deja bajar mucho, pero si tú tienes en un lado una tasa de 10 o de 8 o de 7 en soles y en el otro lado una tasa de 3 o de 4 en dólares, y el dólar encima va a bajar o se va a quedar, en el mejor de los casos, para el central, se va a quedar donde está. Ahorran en soles. ¿Cuál es el peor escenario que le puede pasar al Perú en el contexto de esta crisis? Bueno, parte ya está pasando y es que los exportadores de textiles y productos agroindustriales están viendo que sus órdenes se recortan, ¿no? El Perú no exporta, pues, como antes, por lo de un solo punto, de un solo color. Ahora exporta camisas como las que tenemos, casacas como las que tenemos, sin bolsillo. El consumidor europeo, norteamericano, no está, pues, para comprar camisas, ¿no? O sea, con la justa... Mira, la mayoría de los norteamericanos, o buena parte de los norteamericanos, su deuda hipotecaria vale más que su casa. Ocho millones de empleos se perdieron entre el 2008 y el 2011 y se han recuperado solo tres. O sea, hay cinco millones de personas que siguen sin trabajo desde hace tres años. Entonces, lo último que van a estar haciendo es comprando espárrabos, el Perú es el principal exportador de espárrabos del mundo, o camisas bonitas y chompas de alpaca, ¿no? Entonces, a esos productores les están recortando sus órdenes, ¿no? Cuando se pasen por los odiados Ripley y Saga, o por los más queridos Topi Topi y otros parecidos, van a ver que la ropa está más bonita, ¿no? Porque no la están importando. Una cuestión final, sobre el euro. ¿Qué crees tú que va a ocurrir con Grecia, por ejemplo? ¿Salen de la Comunidad Europea? Yo creo que salen de la Comunidad Europea, no creo que puedan, creo que salen de la Comunidad Europea, regresan a la dracma y hacen como Argentina, que le dicen a sus acreedores, te debía euros, ¿no? Bueno, te dejo dracma, ¿no? Y yo decido el tipo de cambio, ¿no? Entonces, licúen esas deudas, pero necesitan que se evalúe la dracma, ¿no? Si es que regresan a la dracma para poder crecer. ¿Los griegos son unos vagos, pues? A los 57 años se jubilan, casi no contribuyen a sus pensiones, reciben una pensión más generosa que los alemanes. Los holandeses acaban de subir la edad de jubilación de 65 a 70 años. Los alemanes trabajan mucho más, los alemanes son alemanes, pues tienen buena educación, van a una universidad, son súper productivos. ¿Cómo va a poder competir un griego con un alemán? Con el mismo tipo de cambio. ¿Quién le seguiría a Grecia? Portugal. Portugal. Sí. Esos también están mal a cerrar. Pero todavía no viene tan grave la cosa en Portugal. En Grecia está crítica, ¿no? Los que quieren ir a Grecia no se apresuren. Todavía van a estar peores. ¿Otros? Bueno, los que vienen en... El siguiente es Portugal. En este caso ya la viabilidad de... El siguiente es Portugal, pero, bueno, hay varias personas que dicen cosas diferentes, pero lo que yo entiendo que va a pasar es que van a sacar a estos de la Unión y les van a decir ya arreglense y ya hablamos en unos años, ¿no? Este... O sea, la Unión Europea va a seguir, pero va a seguir sin estos... Que en verdad están, pues, deberían pasarlos a América Latina, no más de esta zona. Bueno, una pregunta final. Hablábamos al principio del Nobel de Literatura. Tenemos que hablar del... Todavía no han dado el Nobel de Economía, ¿no? ¿Ya? No, mañana. Entonces esta pregunta es así como... Con plan este... Dale seriedad que es el tema, ¿no? Richard Nixon. O sea, que yo chupo, ¿no? ¿Le van a dar el Nobel de Economía a Hernando de Soto? Yo no creo y si se lo diera me parecería una injusticia absoluta. ¿Por qué? Pues el Nobel se lo dan a la gente que propone ideas que revolucionan el conocimiento, ¿no? Como dicen los académicos que amplían las fronteras del conocimiento. De Soto aplicó cosas que ya están escritas hace rato, ¿no? Es un libro que fue, creo, un libro importante que fue El Otro Sendero. Pero después El Misterio del Capital era más un libro bien marquetero, ¿no? Porque así, por ejemplo, tenía una definición marxista y una definición de la escuela austríaca. O sea, más liberales que yo, fácil, de derechos de propiedad. En el mismo libro, en la Universidad de Chicago, el profesor Gary Becker, que sí tiene el Nobel de Economía por razones válidas, vio una vez El Misterio del Capital en la librería y se encargó de que lo saquen. Dijo que eso iba en otra facultad, en la parte de marketing. Que eso no iba en la parte de economía en la Universidad de Chicago. ¿Así lo dijo? Sí. Sí, yo no estaba ahí, pero me contaron. Y después me lo confirmaron. ¿A quién de ahí estuvo el Nobel de Economía? Pucha, hay un montón de gente, ¿no? Hay un montón de gente que se lo merece hace tiempo y que no se lo dan. Pero lo mismo pasa en el campo de la literatura. Tú sabes que los favoritos eran Murakami en literatura, ¿no? Murakami, Philip Rock, hasta Bob Dylan, ¿no? ¿Te enteraste, no? Dárselo a Bob Dylan por literatura, no por música. No, por literatura. Es como dárselo a... Es como dárselo a... ¿Vas a dar un poeta sueco? No, no sé. De Soto para mí es un tipo hábil, es un marquetero, es un tipo brillante que ha traído mucho interés hacia el Perú. No te mueres a mi cara, ¿no? No, para nada. No te mire. Pero de ahí a que se gane el Nobel, a mí me parece un abuso, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Hay una candidata doctora de Economía que hizo un libro asesorada por Richard Webb en el que tumbó buena parte de las teorías de De Soto, ¿no? De Soto es un tipo muy hábil. De Soto tiene un piso entero en el mismo edificio donde Clinton tiene un piso entero. En la parte bonita de Harlem, ¿no? Hace consultoría por todos lados, pero eso es aplicar conocimientos, ¿no? Eso no es desarrollar conocimientos nuevos, ¿no? Bueno, oye, me quito esto porque mucho calor. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. ¿Qué días vas a tú al consejo? ¿No deberías estar trabajando? Fui, pues, en la mañana al consejo. ¿Ah, ya? Sí, los jueves a las nueve. ¿Y termina? Pero ni hables de las comisiones de economía, el de Omar y Zanglade me cachetea. ¿Ah, sí? Está molesta conmigo porque nunca voy. Nunca voy. ¿Nunca vas? Fui al comienzo. ¿Tú deberías ser que más sabe ahí? No, pero ya me aburrí a probar ventiladores. Oye, hay que invitar más acá a Pablo, acá a Pavo, ¿ah? Oye, yo lo escucho, digo, este tiene que ser el próximo ministro de economía. ¿Por qué me deseas tanto mal? Yo nunca te he hecho mal. Para que las cosas pues se enrumben, se encaminen. ¿Tú te sentirías cómodo en un gobierno que vaya en tu mala? Si son micro-religionarios ideológicos. Ah, sí. O sea, si no es así no aceptas. Por ejemplo, el otro día Javier Descanseco y yo hemos estado de lo más amable. En Twitter. En Twitter. ¿Qué pasó? Para ver un debate en la vuelta. No sé. ¿Ah? No, pues, como que no se va a dar cuenta de Pavo. Se han peleado. Yo lo critiqué por poner neoliberalismo, ¿no? Es la Monserga de todo el mundo. Bueno, sí. Además le dicen neoliberal pues es de los más mercas de todos los mercas de la República Popular de Macondo. Entonces puse eso y se picó y me sacó al lipe. Como siempre. Yo terminé defendiendo a Dubái y a Bussá que son unos niñitos que no pueden hablar por ellos mismos. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu presencia. Nada, más adelante vamos a invitarte de nuevo para que tengas excusa para salirte del consejo. Salí. Bueno, vamos a un brevísimo corte, y corte. Un comercial de Inca-Cola dieta o de Cholo Matías. No, tenemos una canción de Pamela Rodríguez, ¿no es cierto? Oscar, dime que sí y con ella regresamos en unos segundos. De la canción. ¿Por qué no la gancho?